De acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, el estado de Oaxaca es entre las cuatro entidades del país con el mayor índice de impunidad clasificada por este estudio como muy alta. Este documento, que dio a conocer a finales de enero de este año la Universidad de las Américas Puebla, revela que menos del 1% de las personas que cometen delitos son castigadas o sancionadas conforme a la ley. Resalta también que Oaxaca rebasa el promedio nacional del Índice de Impunidad, que es de 67.42%, pues se le atribuye un porcentaje de 71.62, superando esta percepción por cinco tantos porcentuales. Entre las posibles causas de este hecho sobresale la falta de organización y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, que es la encargada de preservar las libertades y mantener el orden y la paz pública, y la Fiscalía General del Estado, institución a la que le corresponde la investigación y persecución de los delitos. MBM Televisión